Te hago daño, si te dejo te extraño, te hago daño Me empieza a gritar en el carro, no quiere más comentarios Que si quiero seguir con esas putas, estar detrás de mi ya no es necesario Le beso los labios porque si respondo se va a dar cuenta que yo soy Así que nunca cambio, pero yo la quiero y no quiero perderla Me hace sentir extraordinario, le quito la ropa a arrancar La muevo al asiento de atrás y le hago el amor como a ninguna de las otras Que se lo hago y que ella nunca se enterará La miro y pido que me bese, sus ojos se le humedecen Yo ahí es que empiezo a pensar que en verdad ella algo mucho mejor se merece Cuando digo que te quiero es cuando único no miento Yo no quisiera jugar con tus sentimientos Pero lo único en verde es lo que por ti siento Te hago las cosas y al momento me arrepiento Te hago daño Yo soy un pendejo si dejo que ella se aleje o yo mismo me alejo Igual que esa nena solamente el reflejo de ella misma en el espejo Me ha dado lo que no le va a dar al otro que venga y le enamore después Porque después de mi lo que ahora mismo se que no lo volverá a ser Y yo te quiero bebé Pero te hago más daño queriendo que no queriéndote Te hago más daño besándote Te hago más daño fingiendo ser bueno cuando sé que nunca en la vida eso es lo que seré Te hago daño pero más daño me hago a mí porque sé que te perderé Adicto a tu amor, adicto a tu voz, a tu piel, tu calor Yo he estado con otras pero es porque es fácil Y si tú con otros solo te deseo lo mejor A mí me da terror que descubras que amarme como lo hace es un error Hace tiempo que no rezo pero siempre le pido a Dios ese favor De ayudarme con mi otra adicción La de caer siempre en la tentación Como estas modelos que por el dinero en su tiempo libre también son export Todo el mundo carga su dolor La vida no tiene precio pero tiene valor Y por no saber valorarte se está marchitando tu amor Cuando digo que te quiero es cuando único no miento Yo no quisiera jugar con tus sentimientos Pero lo único en verde es lo que por ti siento Te hago las cosas y al momento me arrepiento Te hago daño Si te dejo te extraño Y te hago daño Y te hago daño Y te hago daño ¡Suscríbete al canal!